Este comentario para que veamos su vena poética, su vena literaria. En 1972, cuando se inauguraba el acroducto, yo no sé cuál porque él inauguró varios acroductos, de todos modos hablando de Guane, ¿sí? El 15 de agosto de 1972 estoy leyendo un texto de él, cuando se inauguraba el acroducto de Guane. Él decía lo siguiente. Pero luego de que las manos del hombre se dedicaron a destruir el bosque y entonces las aguas, más que hermanas, hijas de los árboles, se escondieron entristecidas en las honduras de la tierra, sólo que eran los profundos cauces de las fuentes que antes corrían para lancheras al encontrarse con sus amigos los pedriscos de sus rutas, y que ahora se enriagan en el invierno con las crecientes que corren enloquecidas, destruyendo todo rastro de vida vegetal que hayan a su paso, como vengándose del hombre por haber odiado al árbol. Hoy todos hablamos cosas parecidas, pero en este tiempo tal vez no eran muchos los que tenían conciencia ecológica. Y el padre Isaías aparece en este texto con una fina conciencia ecológica y lo escribe literariamente. Por eso escribió y muchos libros, porque tenía vena literaria y tuvo disciplina para dedicarse a escribir. Veamos otro texto de él para ver el empeño que tenía, el corazón que puso para el arreglo del parque. Son palabras de él, más que palabras de agradecimiento, esto lo escribe cuando regresó de visitar las colonias de Barranquilla y de Barranca, que le dieron alguna plata. Dice, más que palabras de agradecimiento debemos ofrecer a nuestros amigos realizaciones de progreso en Juárez. El arquitecto de la Secretaría Departamental, doctor Alfonso Cabrales, elaboró un sencillo, pero hermoso, y no como un plano, para el parque de Guárez, del cual se ha construido la mitad de las obras, se empedraron los costados sur y occidental de la plaza con piedra labrada, se hicieron los andenes, se enmarcó la zona dura del parque para servicios múltiples, fiestas patrias, pista de baile popular y juegos, se iluminó elegantemente la plaza con dos postes de cemento, que cada uno sustenta dos lámbras de mercurio, se colocó una placa de bronce en una enorme piedra como homenaje al que sigue cuarentar, y se compró toda la tableta necesaria para los andenes del parque y para los quinientos doce metros cuadrados de la zona dura. Esa fue una de sus obras, se ve todo el cariño que él puso para que el parque estuviera bien presentado. Ahora voy a leer una nota de otro orden. Espero que los saludos no estén escuchando, y si no, pues es para ver cómo el Padre Isaías era un observador fino y a veces regañaba diciéndole a las personas, pero a veces escribía también anotando lo que a él le producía alguna molestia posiblemente. El 10 de septiembre de 1974 se marchó con su esposa, el anterior inspector Arturo Domínguez, después de nueve meses de permanencia, sin gloria y propiamente sin tesonor. Nada hizo, pero esto es ya bastante en estos empleados. Hoy, marzo 27 de 1976, llegó el undécimo inspector durante mi permanencia ya de seis años cumplidos en Juana. Desde el 23 de octubre de 1975 se ausentó el inspector Luzo y Alfonso Martínez, dice que en vacaciones, pero mientras estuvo aquí la pasó en vacaciones. Llegaba el martes por la tarde y se iban los viernes por la mañana, de manera que de la semana solo permanecía aquí, y eso no siempre, el miércoles y el jueves, haciendo nada. Bien, estigo el Padre Isaías, para que conozcamos un poco más su personalidad. Mi padre, Daniel, estaba leyendo memorias. Estuve en unas cuantas memorias, escribiéndole a él esas memorias. En mi bachillerato, en mi maestría, acá igual. ¿Cuántas cosas se escribieron en los libros? ¿Cuántas cosas se dejaron plasmadas en el museo y en las memorias del Padre Isaías? El prefítero Isaías Arquinaria, santo hombre de Dios, de excepcionales cualidades y calidad humana, solo le bastó llegar a Juan y palpar la pobreza de las familias, de los hogares. Se hizo un hijo de Juan. Como Jesús, como Cristo, se hizo, llevó nuestro pecado, se hizo pecado, más no pecador. Una persona que se angustió mucho por Juan en la primera estación de agua que tuvimos, que fue la persona impulsadora con los tres municipios para que con el gobierno se unieran para que fuera la represa del conjunto. En esa parte le debo mucho al Padre Isaías, porque él fue el primer emprendedor sobre eso. Quería que Juan fuera el mejor corregimiento de Santa Sede. Trabajó y luchó por el pelado del Paz, por hacer la cancha para que los jóvenes tuvieran donde pasar su rato lindo estudiando. Visitó la colonia de Barretilla, Santa Marta, buscando recursos para establecer la cancha. consiguió con la ayuda de un familiar donde era Doña poder comprar la pista de los sanguíes para que las personas que no tenían tierra para trabajar lo pudieran hacer allí. La idea de esta página web, desde hace rato venía respondiendo la intención de hacerla. Hace cinco años se montó baricharevive.com fue la primera página hecha en Barichar, construida en Barichar y se carga su sistema en Barichar y pues tiene ese espacio especial para Guane. Ya estos cinco años decidimos hacer también guanevive.com conservando el video de Barichar y sabiendo que es que Barichar hay mucho de guane porque acá están los destinos de los indígenas guanes y acá fue donde se proyectó la cultura guane y como los indígenas guanes decían Barichar es el sitio de descanso Bahía Chala. Entonces ya como para estos cinco años decidimos hacer un guanevive.com mostrando lo que tiene encontrando muchas cosas que tienen guanevive.com para ofrecer recopilarlo lo que hay para mostrar en la página pues hasta ahora vamos a tener un 30, 40% nada más de ella una parte básica pues es mostrar el museo que es la parte como herencia nueva dejada por el Padre Isadillas lo otro que está ahí también es el camino a Guane que es camino real que es monumento nacional también aquí en la página por lo menos con lo que hemos empezado y la estructura que tiene la página es un portal activo un portal automático que es Billie 队 no no Gracias por ver el video.